Hola que tal amigos, soy Rel con este video del Fallout 4, de nuevo con las armas más poderosas, raras y legendarias en Fallout 4. En esta ocasión veremos la blaster alienígena, la pistola de energía de los Zetans. Al parecer hay ciertas cosas que se necesitan para activar el evento y nos aparezca el ovni que se estrellara en esta zona. Normalmente se tendría que hacer la misión del refugio 75, que se encuentra en este lugar del mapa, al noreste de Diamond City. Aquí encontraríamos un refugio debajo de una escuela, y se tendría que limpiar todo el lugar y explorar también. No siempre es necesario hacerlo del refugio, pero a veces ayuda en este evento. Después de esto, es muy posible que se necesite completar algunas misiones principales, como la de reuniones. Y con esto deberíamos ver el evento del ovni que se estrellaría, al sur de la Beantown Brewery. A veces se podrá ver el evento cuando este objeto ovni se impacta directamente contra la tierra. Pero también, aunque no lo vean estrellarse, pueden venir a esta área a revisar, a ver si lo pueden encontrar. Cuando encontremos el objeto después de realizar lo anterior, lo que haremos será girar a la derecha y buscar una caverna. Al entrar en ella, nos toparemos con el tripulante de esta nave. Que oh sorpresa, era un cabezón verde. Es un Zetan 100% real y viviente. Una raza alienígena que suele aparecer prácticamente en todos los juegos de Fallout. Este personaje será el que tiene la arma legendaria, que por supuesto será la Blaster alienígena. Lo mataremos y después vamos a saquear su cuerpo para conseguir esta pistola láser. Eso sí, la Blaster alienígena tiene una munición propia que no se encuentra en la tierra, y por esta razón hay que consumirla con cuidado. La buena noticia es que se puede modificar para que utilice las células de energía, como cualquier otra arma láser. Es un arma bastante potente, a mí me encanta el diseño alienígena que tiene. Aunque aparece que es más potente de lo que normalmente es, ya que tengo algunos puntos en los perks de pistolero, pero se le pueden hacer algunas mejoras a esta arma para que también sea más poderosa. En este caso le modifique el cañón y la empuñadura, y se ve muchísimo mejor. De último les dejo con algunos disparos Alien en Sanctuary. Ojalá les haya gustado este video. Recuerden que antes de ir al lugar del ovni, realicen estos eventos, ya que normalmente esto es lo que hace que aparezca. O también frecuenten visitar la parte del mapa en donde se estrella el objeto. Si tienen dudas de algo, ya saben que pueden preguntarme en la sección de comentarios. Si gustan pueden suscribirse o dejar su manita arriba, se los agradecería mucho. Gracias por ver el video y les mando un saludo. ¡Gracias!